He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, le dice Dios a Jacob. Este es Jacob que experimenta un encuentro con Dios, un primer encuentro con Dios para después darse cuenta de que no puede vivir sin ese Dios. Este es Jacob que es otro personaje que vamos a ir hablando, como dijimos el fin de semana anterior, todos los fines de semana vamos a ir charlando un poquitito sobre estos referentes que aparecen en las escrituras, como lo hicimos con Abraham, vamos a hacerlo con Jacob, porque estas personas nos traen a nosotros ejemplos, nos traen luz, nos traen una imagen de lo que hace el Señor en nuestra vida, de darnos cuenta de lo que significa ser parte de ese pueblo elegido. Y el peregrinar de Jacob por esta vida, hace que nosotros también tengamos una referencia de lo que significa nuestro peregrinar. Este personaje de Jacob es uno de los personajes que representa más claramente el conflicto entre las naturalezas que viven en nosotros. Esta naturaleza, como hablaba hoy Daniel, que tiene que ver con la carne, que tiene que ver con las pasiones, con lo que vemos, con lo que sentimos. Y aquella naturaleza espiritual que es la que nos invita a seguir buscando, a seguir investigando, a tratar de llenar ese vacío que muchas veces tenemos. Este Jacob que su mismo nombre lo marcaba para las actitudes que él tenía. Nosotros tenemos que darnos cuenta que es muy importante lo que nosotros decimos, pero más importante aún son los nombres con los que decimos las cosas. Los nombres con los que identificamos principalmente a las personas. Nosotros cuando vemos estas situaciones que vamos a ir explicando por las que tuvo que atravesar Jacob, nos vamos a dar cuenta de que la historia de este hombre hace que muchas veces él estuviese hundido en una lucha, lucha por resolver y por tratar de salir de los problemas que tenía, problemas familiares, problemas de encontrarse con esas experiencias espirituales que muchas veces no sabía cómo pasarlas. Estos años que tuvo de dificultades también para tener que trabajar mucho y tener que ceder muchos años de su vida para alcanzar lo que quería, que era una mujer, en este caso, como ejemplo de lo que se propone muchas veces el hombre para alcanzar y que finalmente tiene que poner esa decisión en manos de Dios para que pueda ser alcanzada, para que pueda ser bendecida. Este Jacob es nieto de Abraham, ¿se acuerdan que nosotros hemos hablado de Abraham? Isaac, el hijo de Abraham, tuvo a estos dos hijos, Jacob que era hermano de Esaú. Y el nombre que nosotros decíamos recién, el nombre de Jacob, como él cuando nació tenía la mano trabada en el calcañar de su hermano, el nombre que le fue dado significa que se agarra o se agarró. De alguna manera tiene que ver con el que suplantó, el que tomó, tomar por el calcañar o alcanzar a su hermano. Y de esa manera este nombre, el suplantador o el engañador, marcó o signó en la vida de Jacob en sus primeros años mucho, porque él en un principio para obtener las cosas utilizó el engaño, utilizó la mentira, realmente suplantó. Por ejemplo, para obtener la primogenitura del hijo mayor, que era Esaú, él aprovechándose de su hermano, de las situaciones que vivía su hermano, él lo engañó a su padre, lo engañó a Isaac, para que Isaac le concediera a él la bendición que le tendría que haber correspondido por costumbre al primogénito. Porque el hijo mayor heredaba normalmente una proporción mayor de los bienes que tenía el padre, de los bienes paternos. Y heredaba el doble, más que los demás hijos. Después, en Deuteronomio vemos que es el doble lo que heredaban los primogénitos. Pero bueno, este legado especial, que le debía de haber correspondido a Esaú, que estaba destinado a ocupar también un determinado lugar a nivel social y religioso, porque venía a ser la posición de jefe de familia. Todo esto lo toma Jacob a través de una artimaña, a través de un engaño que él realiza. Esta posición que tendría que haber correspondido a Esaú, y esta concesión de la bendición paterna que la toma Jacob y que la posee él, es el primer paso por el cual Jacob intenta lograr lo que él quiere a través de esa manera, a través de engañar, a través de suplantar. Y esta costumbre de Jacob hace que él tenga una artimaña junto con su madre. Y esta narración que nos va haciendo la Biblia nos habla también de que este primogénito de Esaú también, digamos, descuidó su primogenitura. La Biblia nos cuenta que fue vendida por una comida. Y este intercambio es lo que también lo benefició a Jacob para poder ser el padre de las doce tribus de Israel. Una bendición que Isaac le otorga, que era una bendición irrevocable, que también lo encontramos en los textos de Génesis. Y esa bendición hace que este Jacob se convierta en un portador de la promesa divina, un heredero, el heredero de Cana. Y su hermano recibe igualmente bendiciones, pero le toca, bueno, una tierra menos fértil. Y Jacob, por temor, tiene que huir, por temor a su hermano, por temor de la situación, de la consecuencia que había tenido su engaño, él tiene que huir. Y esta huida lejos de su casa hace que él comience a tener una relación distinta con un Dios que si bien había escuchado, que si bien era el nieto de Abraham, el padre de la fe, como hablábamos el otro día, era necesario que Dios se le presente a él. Era necesario que Jacob tuviese un encuentro personal con este Dios. Y este encuentro personal es el encuentro que todos necesitamos. Las etapas de la vida de Jacob tienen que ver muchas veces con las etapas que nosotros vivimos. Etapas en que muchas veces hemos confiado más en nuestras propias fuerzas, etapas en las que hemos enfrentado los conflictos, tratando de salvarlos a través de engaños, a través de mentiras. Etapas en las que hemos sido asociados con otras personas para también engañar, para poder tomar y alcanzar aquello que nosotros creemos que nos pertenece sin ninguna confirmación de que eso sea bueno para nosotros. Estas situaciones que nos hacen huir muchas veces, situaciones internas que ocurren también porque muchas veces las personas se engañan a sí mismas. Muchas veces estas experiencias de vida hacen que tengamos que tomar decisiones que los únicos perjudicados resultamos ser nosotros mismos. Y estas etapas de Jacob muchas veces hacen que veamos reflejadas estas situaciones nuestras. Estas situaciones que vivimos ante cada conflicto que se nos atraviesa en la vida. Y justamente en Betel es cuando Jacob tiene ese encuentro con Dios, que era lo que leíamos al principio cuando Dios mismo le confirma que está con él. Dice que estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eso marca en la vida de Jacob una confianza. Confianza en que las decisiones que él va a tomar, los caminos que él va a atravesar, los lugares donde tenga que ir, van a ser acompañados y van a ser afirmados por el mismo Dios. Y esto hace que Jacob tenga temor de Dios. Jacob levanta un altar en ese lugar donde tiene este encuentro con Dios, este Betel, donde puede encontrar esa paz y esa calma que Dios le da. Y esta situación es lo que nosotros hacemos una referencia con lo que en el Nuevo Testamento podemos encontrar cuando se nos habla a nosotros de nueva criatura. Jacob experimentó esto de ser nueva criatura. Él sigue teniendo encuentros con este Dios ante cada situación de su vida. Y en un momento cuando él está huyendo de su hermano y él logra poder encontrar a su mujer, tener que luchar contra estas situaciones que no le fueron fáciles, tampoco porque él no puede tener la dote para esa mujer. Así que tiene que quedarse en la casa del papá de esta mujer, primeramente con su hermana. Y estas situaciones de problemas familiares, de romances que están envueltos en engaños y de cuestiones que tienen que ver con situaciones que son largas y que son de luchas y que son de permanentes movimientos para poder alcanzar lo que él quiere. Todas estas situaciones y problemas hacen que Jacob tenga nuevamente experiencias con Dios. Y estas experiencias con Dios hacen que él tenga un enfrentamiento de pelea con Dios. Digamos, de un símbolo de la necesidad de la prisa que tenía Jacob de poder ser bendecido por este Dios. Y estas situaciones vividas por él hicieron que el mismo Dios se cambiase su nombre, Jacob, que significaba engañador, como decíamos recién, el suplantador, para ser Israel. Israel, el príncipe de Jehová. Este Israel en el que iba a marcar la historia de ese pueblo, a través del cual íbamos a obtener el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Estas doce tribus de Israel que iban a estar permanentemente marcando hasta el día de hoy las pautas para este mundo espiritual en el que nosotros nos movemos. Y este nacer de nuevo, como decíamos al principio, este cambio de nombre, tiene que ver con lo que el Señor Jesús le decía a Nicodemo en el Nuevo Testamento, cuando él le decía que el que no es nacido de la carne, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando Nicodemo se le acercaba a Jesús para pedirle que como maestro le explique quién era él y le dijo que, viniendo de noche, Nicodemo le dijo que sabía que había venido de parte de Dios y que nadie podía hacer las señales que Jesús hacía si Dios no estaba con él. Pero Jesús le dice que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este nuevo nacimiento, que Nicodemo no lo pudo comprender en ese momento porque no entendía si Jesús le estaba diciendo que tenía que volver al vientre de su madre para nacer de nuevo. Por eso Jesús le sigue explicando que lo que es nacido de la carne es carne y para nacer del Espíritu, para entender las cosas del Espíritu hay que nacer en el Espíritu. Y Jacob tuvo que pasar esta experiencia de poder vivir las cosas, las dificultades, a un determinado punto que no le quedaba otra que aferrarse a Dios. Que no le quedó otra manera de entender que esta nueva relación, esta relación especial que él tenía con Dios era el que le iba a posibilitar que él pudiera tener una vida de paz, una vida segura. Y en el Nuevo Testamento es mucho lo que volvemos a encontrar sobre el Nuevo Nacimiento. Dice Juan que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, nosotros hablamos permanentemente de un nacimiento, de algo nuevo. Y esto nuevo, esto que nace, esto que se engendra en el mismo Dios es lo que Jesucristo propone y lo que nosotros predicamos a través del sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las posibilidades que se abren para una vida, una vida que quizás es una vida de peregrinaje similar a la de Jacob. Una vida de lucha, una vida de cansancio, una vida donde hay engaños, donde permanentemente hay que sobrellevar problemas familiares, las cuestiones matrimoniales, las dificultades y los esfuerzos que hay que hacer para alcanzar las cosas. Esta vida que, de ser de esa manera, al tener el encuentro con Dios, se transforma en una vida de bendición. Se transforma en una vida para la que Jacob no solamente encontró la prosperidad que alcanzó a que sea él un hombre rico materialmente, sino esta conformidad que él encontró junto a su esposa, junto a los hijos, esta situación que él tuvo que vivir, aún con uno de sus hijos menores, el hijo de Raquel, José, José y Benjamín, que nacieron de Raquel, hacía que el resto de los hermanos tuviesen celos de José. Y este José, que ya vamos a hablar en el programa con más profundidad, pero que fue vendido a Egipto. Y este engaño de la venta de José a Egipto por sus propios hermanos, fue lo que hizo que Jacob viviera muchos años creyendo que su hijo había muerto. Entonces este Jacob, que tuvo días de tristeza, días donde la mentira parecía que era lo que lo estaba siguiendo permanentemente en su vida, sus propios hijos, que lo engañaron creyendo que, haciéndole creer que su hijo, uno de sus hijos que él tenía más cercanías o preferencias, había muerto cuando en realidad eso no era verdad. Es decir, una vida cargada de circunstancias en las que Jacob tuvo que superar, tuvo que aprender a perdonar, tuvo que aprender a pedir esta bendición que él sabía que venía del dios de Abraham, del dios de Isaac, porque Isaac era su padre, porque Abraham era el abuelo que había tenido estas experiencias sobrenaturales. Y estas situaciones hicieron que, antes de su muerte, él pueda sentarse a hablar con sus hijos. Antes de su muerte, él pueda tener esta visión, estas profecías que aún alcanzan, hasta el día de hoy, a la gente, a las personas que tengan el corazón dispuesto a tomarlas. Estas libertades que esta vida de peregrino de Jacob hizo y posibilitó que hoy en día nosotros tuviésemos el acceso a esta maravillosa libertad. A una libertad que no tiene nada que ver con lo que el mundo nos ha mostrado. Una libertad que hace realmente que el corazón pueda vivir en una permanente paz. En una paz que no significa inactividad. En una paz que no significa estar apartado de las realidades y de los conflictos y de las cosas que suceden. Si no hablamos de una cuestión interna, una decisión interna. Una decisión de poder transformar todas aquellas circunstancias que para nosotros se presentan como grandes obstáculos y que las podemos atravesar de otra manera. No con nuestras propias fuerzas, no a través de los engaños, no a través de las mentiras, no a través de las consecuencias que eso acarrea, sino a través de poder entregarnos en este río que significa estar en las manos de nuestro Señor. Este Jesucristo que hablábamos que tenía una palabra que es una espada, una espada de doble filo, una espada que hace que podamos darnos cuenta de las situaciones que nosotros mismos generamos. Una espada que va sacando las cosas a la luz. Un nacimiento nuevo. La posibilidad de tener la experiencia de ser engendrados por el mismo Dios. Esta posibilidad que todos tenemos, esta posibilidad que hace que podamos tener la victoria sobre el mundo, es lo que nosotros presentamos en este día. A este Jesucristo que vino mediante agua y mediante sangre, pero no vino solamente mediante agua, sino que el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Y hay tres que dan testimonio en el cielo de esto, que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, mayor aún es que podamos recibir el testimonio de Dios. Porque el testimonio de Dios es acerca de su Hijo. Y el que cree en el Hijo, el que puede tener la posibilidad de tener acceso al Hijo, es el que puede tener también la vida eterna. Esta vida eterna que comienza aquí y ahora. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¡Dios! ¡Gracias! 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 Gracias.